Nunca me tocó subir a un colectivo con... ¿Con una mujer? No. A ver, ¿en qué línea trabaja? Luis, contanos todo eso ahora. A ver, los cocinazos parece que le están dificultando... Hoy no es 24 de septiembre, o sea, no es el día del colectivero. Estamos arriba de la unidad de un colectivo, el colectivo 123. ¿Sabés qué es hoy, Sergio? Sí. Hoy es 8 de marzo, Día de las Mujeres. Y fíjate quién tengo acá, mirá. Mirá el placer que tengo de que me traslade esta señorita. Bueno, está trabajando. ¿Cómo le va? Buenos días, feliz Día de la Mujer. Están subiendo las pasajeras. Bueno, qué lindo, ¿no? Hola, contamos un poquito cómo te llamás. Me llamo Paola. Bueno, Paola, te encontramos en medio del trabajo. Sí. En medio del caos vehicular. Trabajo de todo. Me hiciste agarrar el colectivo, no te lo puedo creer. Cuidado ahí. Estamos en medio del centro tupumano. Ahí sube la gente. Ah, sube la gente. Uy, sí, hay pasajeros, claro. Es que estamos trabajando, Sergito. Bueno, a la gente que nos está viendo también le pedimos disculpas. Por ahí hay un poco de improlegidad en este hecho. Pero bueno, queremos hablar con ella. Paola, contame un poquito. ¿Hace cuánto que sos tu mujer? Hace 11 años ya, 11 años y medio, sí. ¿Y cómo te animaste a esto? Me gusta, siempre me ha gustado el desafío. Es el desafío, por supuesto. ¿Es difícil entrar a trabajar en un lugar donde generalmente es de hombres? Sí, es complicado porque no todas las empresas aceptan mujeres, así que es complicado. Esa empresa, sí. ¿Hay otra más en Tucumán que hacía mujeres? Mira, era la única hasta que tomaron dos en Tafí Viejo. Ajá. Pero sí, por acá en Tucumán, por el centro es la única. ¿Pero en esta empresa sos la única? Sí, la única, la única. Vamos a hacer un momentito al costado porque sigue subiendo la gente, Sergio. Sí. Estamos en calle Santiago y Maipú. Santiago y Maipú. Está conduciendo Paola, este colectivo, que hace el recorrido. Aquí está su compañero. ¿Cuál es el recorrido que hace? Y vamos por calle Santiago y subimos hasta José Colombre, al Verde y bajamos por General Paz hasta la Tafí Vieja y de ahí nos vamos a la Banda de Rosalía, a la Teña. O sea, es todo el recorrido que hacen y vuelven a hacer bien. Sí, y vamos hasta el hospital del Este y volvemos. Y ese es el recorrido que hacemos. Todos los días. ¿Cuántas horas son, Paola? Hay servicios que tienen seis horas, siete horas, ocho horas. Y en estas seis horas, ¿cuántas veces das las vueltas de circuito? Cuatro vueltas y media, cinco vueltas, depende. Ahora, ¿tenés familia, sos casada? No, no soy casada. No, digo por ahí, ¿no? Porque... Tengo una hija. ¿Marido? Sí, no, marido no tengo, tengo una hija. ¿Qué te dice tu hija? ¿Quieres ser lo mismo que vos cuando seas grande? No, no quieres saber nada. No, no quieres saber nada, ¿verdad? Claro. Y tu papá, tus amigos, ¿qué te dicen? Eh, no, mis amistades, sí, contentas, contentas, les gusta. Eh, bueno, papá y mi mamá fallecieron, quedé con mi hermana Melisa, mi sobrino y mis otros hermanos. Y cuando vos decidiste ser chofer, así, fuiste a la empresa, presentaste un currículo, te hicieron alguna prueba, ¿cómo fue? Fui en varias empresas, ¿no? En varias empresas me han rechazado, hasta que logré entrar aquí, Gustavo Berreta, que va a descansar, falleció el que me tomó la prueba. No dudó ni un segundo y me dio la prueba para chofer. ¿Es difícil, Paola, esto? Sí, si te gusta, no. Pero déjame ver algo, digamos, que sí, por ahí no te gusta, ¿qué es lo que no te gusta? A mí me gusta todo, manejar, trabajo. ¿La gente se enoja por ahí, con ustedes? Sí, sí, se enoja porque a veces por los cortes de puente que hay, cortes de calle, nos atrasamos, pero bueno, no podemos hacer nada. Claro, claro. Sí. Bueno, pero, este, ¿quiénes son más impacientes, las mujeres o los hombres que suben al colectivo? Eh, las dos cosas. Los chicos, los chicos. Los chicos, los chicos, ahí están los chicos, va a favor. Sergio, ¿sabés qué viene? Ella acaba de venir de acá, del partido justicialista, porque fíjate, le entregaron ahí una distinción por el día este tan especial que es el Día de la Mujer, ¿no? Así que, este, viene muy contenta, viene junto a su hermana acá y al compañero que él está acompañando y ella, digamos, nos está haciendo el aguante, podemos decir así, para poder mostrar un poco su trabajo. Por ahí estamos, este, en este vaivén, que es el colectivo en circulación, pero bueno, le agradecemos a Paola estos minutos que le hemos robado, porque es interesante esto. ¿A aquellas mujeres que quieran hacer lo mismo que vos, qué le decís? Eh, que se animen, que se animen, que no bajen los brazos, eh, que todo se puede, eh, difícil en este mundo de machismo, lo sería el realito, pero no imposible. Claro, y hay una ilusión, que luchen por esa ilusión, ¿no? Exactamente, así es, sí, así es correcto. Hay mucho machismo, ¿no? En serio, esto me preocupa lo que acabas de decir, ¿hay mucho machismo? Sí, hay, 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 sí. Quizás los hombres no los notamos tanto, pero ustedes... ¿Qué? ¿Cómo los notan? Quizás los hombres no, ¿no? Sí, sí, nosotros las mujeres sí los notamos mucho. Sí, ahora no creo que tanto como cuando yo empecé. No es tanto ahora, porque bueno, ahora ya hay mujeres para... Mujeres albañiles, mujeres que trabajan en Edén, mujeres que manejan camiones, o sea... Mujeres que manejan taxi también. Mujeres también que manejan taxi, también, sí. Paola, bueno, muchas gracias por este reportaje, sos muy amable, la verdad que nos encantó porque conocimos, digamos, la otra faceta de Paola, ¿no? Sí, me hiciste manejar en mi descanso. Claro, porque está en el descanso, por el día de las mujeres, bueno, pero nos hizo el aguante, como le decíamos, y está manejando para nosotros, Sergio. Gracias. Así que, bueno, muchas gracias Paola, y que tengas tu día fantástico, ¿no? Como se merece. Vos y todas las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias a vos. Bueno, Serguito, querido, esto ha sido nuestro viaje en colectivo, desde Calle Santiago y Llevanavia, hasta José Colombre y Calle Mendoza, donde vamos a descender para poder regresar a nuestra tarea habitual. Gracias, Serguito, muy amable. Bueno, ahí está va Paola.